Para Ovación del Sur estamos con Carlos Beltrán, jugador del conjunto del Melgar de Arequipa. Dos días aquí en Arequipa, Carlos. ¿Cómo te sientes? Hola, hola, hola. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, bueno. Ahí estoy adecuándome al equipo, al plantel y bueno, me ayudando de la mejor manera. ¿Cuántos años tienes y de dónde provienes? Bueno, yo tengo 23 años y soy argentino. Ahora provengo de Alianza Lima. Bueno, ¿en calidad de préstamo o cómo estás viniendo a Melgar? En calidad de préstamo. Por un año. ¿Cómo te sientes con el grupo? Rápidamente, digamos, o hay amigos también con quien has jugado anteriormente. No, no, acá me siento muy cómodo. Tengo amigos, compañeros que juegan en Alianza. No, me siento muy cómodo. Aparte, el profesor te brinda toda la confianza. ¿Cómo has visto el partido amistoso que el día de hoy han jugado? Bien, bien, maestro. Hay que mejorar algunas cositas que recién los chicos están saliendo de la pretemporada. Pero, maestro, pero vamos camino a, maestro, a pelear arriba. Con referencia al rival de turno del sábado, Cienciano de Cusco, ¿qué conoces de ellos? Bueno, sí, maestro que ellos también son un equipo de altura. Maestro, ellos van a venir a querer ganar. Y bueno, nosotros tenemos que hacer el partido nuestro, como el profe nos dice. Y bueno, a dar el 100% por la camiseta y por la institución. ¿Trabaja siempre con la mentalidad de ser titular? Exactamente. Bueno, a equipo que vaya, no quiero ser titular y dar el 100% de mí. ¿Qué le puede decir a la afición o a los días de equipa? Bueno, que estoy entrenando al 100% para poder dar el, muestro todos los partidos a full. Y que bueno, muestro que me falta un poquito de físico, pero lo voy a agarrar día a día. ¿En qué líneas juegas? Yo juego más del volante central.